Este es el máximo programa free para remover toda clase de marcas de agua de videos e imágenes Así es que vamonos con esa intro y comenzamos Y muy por muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo video a un nuevo tutorial A un super y enorme y tremendo aporte informático que se que te encantara Porque sin duda no se si manipulas videos e imágenes que tengan marcas de agua Ya ves que generalmente te encuentras con una imagen que tiene demasiadas marcas de agua Quieres quitarlo pero a veces esto cuesta demasiado Con diversos programas de edición, con diversos programas como por ejemplo los que ya conocemos Y bueno tal cual sin duda cual es la mejor alternativa para poder remover marcas de agua Tanto de imágenes como de videos Pues déjame decirte que he encontrado una excelente alternativa totalmente sin duda sensacional Un programa máximo recientemente se ha lanzado Se llama HitPow Waitermac Remover Y en efecto se encarga, tal cual estás viendo, de poder remover toda clase de marcas de agua Es totalmente free Puedes directamente remover toda clase de marcas de agua Ahí de videos, también de imágenes directamente Es sin duda muy pero muy indispensable Y es totalmente muy fácil de poder utilizar Así es que directamente los enlaces los vas a tener abajo ahí en la descripción Directamente vamos allá para que conoces cómo es que trabaja este súper y excelente programa Ya lo tengo aquí tal cual instalado HitPow Waitermac Remover Que en efecto se encarga de poder remover toda clase de marcas de agua Desde las más sencillas hasta las más complicadas Por ejemplo aquí tenemos directamente la interfaz Quitar marca de agua de un video O quitar la marca de agua de una imagen Por ejemplo en la cuestión de video voy a seleccionar Ya tengo apartados aquí algunos proyectos Aquí por ejemplo vemos dos videos Vamos a ver por ejemplo este video Que a veces lo utilizo en algunos escenarios de noticias Vemos que tiene por ejemplo la marca de agua de MrMobile Cómo poder remover esta marca de agua Que no se pierde este tono Pues mira básicamente muy fácil muy sencillo Ya tengo lo que es este cuadro Simplemente lo puedo aplazar aquí Para que me esté removiendo únicamente lo que es este logo Y ya de esta manera muy fácil y muy sencillo Tenemos lo que es la línea acá por ejemplo Para poder visualizar qué es lo que Si yo lo quiero un poco más Obviamente más corto lo que es el video Puedo ahí directamente ampliarlo, recortarlo Si yo quiero otra selección lo puedo añadir Pero en esta ocasión simplemente remover esta parte Y le puedo dar aquí directamente en reproducir Podemos ver obviamente que ya no está ahí Esta es la previsualización Y ya directamente le voy a dar aquí en quitar y exportar De esta manera esto lo hace de una manera totalmente rápida Así es que vamos a esperar un poco a que quite este logo Esta marca de agua de este video Y ya de esta manera se acopla directamente Hace una acoplación de lo que es el fondo en cada uno de los frames Así es que está súper sensacional Hitpout Waitermere Remover Finalmente ya terminado Aquí me lo dice exportar con éxito Directamente le puedo dar aquí en abrir la carpeta Ya puedo previsualizar aquí lo que es el video Le puedo dar aquí por ejemplo para visualizar Podemos observar que en efecto ya no está Aquí podemos observar que ya no se encuentra lo que es el logo Me ha quitado esta marca de agua totalmente removida Lo hace una acoplación de lo que son los frames del video Para que no se vea tan chungo, tan feo Pues mira, se ve totalmente sensacional Vamos a hacer una última prueba aquí en la parte Vamos a darle directamente a otro Por ejemplo, este Que en efecto aquí hay demasiados Demasiadas marcas de agua Pues mira, puedo darle directamente aquí La primera selección Puedo darle directamente a clic acá Puedo seleccionar esto Vamos a darle directamente rápido Vamos a seleccionar esta Para que veas como por ejemplo Con marcas de agua que inclusive estaban difuminadas Como poder removerlas por completo Y de esta manera pues tener un video Muy pero muy sensacional Así es que directamente hay que seleccionar todo De manera coherente Dicho esto podemos aquí por ejemplo Dejar de editar la selección actual Para que veamos como está quedando Podemos darle directamente clic ahí Para que veamos como es que va a quedar Y finalmente darle aquí en quitar y exportar Obviamente va a demorar Si tienes demasiadas marcas de agua tu video El proceso de exportación puede demorar un poco Puedes esperar un poco Pues mira, ya lo tengo aquí Podemos abrir la carpeta nuevamente Puedo previsualizar lo que es el video Ahí lo tengo tal cual Mira, me ha removido todos estos changuitos Que tenía acá como marcas de agua O sea que está correctamente bien Sin duda me parece muy sensacional Y por ejemplo, quitar marcas de agua En imágenes también lo puedes realizar Así es que vamos allá directamente A poder observar Por ejemplo, algo tan sencillo como esto Esta foto de Anonymous Puedo tener Elegir una selección de cuadro Elegir una selección de triángulo O uno directamente en un pincel Puedo darle directamente clic ahí Puedo remover esta pequeña marca de agua De las más pequeñas Con relleno suave Relleno de bordes O una reparación de texturas Para que se acople directamente a la imagen Puedo darle a quitar ahora Y mira como se ve Sensacional Se ve totalmente lúcida Puedo darle aquí en abrir carpeta Ya me lo guarda de manera totalmente automática Está totalmente sin duda Muy sensacional Y puedo pasarme ahí con la otra Vamos a reemplazar esta Vamos a darle para que veas Como esto puede hacerse De una manera muy fácil Muy rápida Vamos a darle directamente a click acá Con esta imagen de nuestros amigos De undercode De este grupo Vamos a darle directamente click ahí A esta para que nos acople Vamos a dar aquí En quitar Vamos aquí por ejemplo El relleno suave Quitar ahí Por ejemplo El relleno suave Hace una acoplación ahí Sabe que es un lactob Lo hace de manera sensacional Lo hace de una manera totalmente rápida Y bueno tal cual Ahí ya lo tenemos Me parece algo vasto Me parece sin duda Magnífico Este programa Para poder remover marcas de agua Es totalmente nuevo Y ya por ejemplo Vamos a basarnos Por ejemplo En esta imagen Vamos a ver que son demasiados Pues mira ya por ejemplo Hacemos esto Podemos hacer inclusive En un triángulo Vamos allá En tres puntos Podemos observar Que lo podemos hacer De manera fácil Y totalmente sencilla Hasta cuatro puntos Podemos observar Que puedo hacer este Y puedo hacer directamente Click acá Para que se acople De manera sensacional De esta manera Ya podemos observarlo ahí Con relleno suave O relleno de texturas Puedo darle aquí Click en quitar Ahora Estos procesos Pueden llegar Como he dicho A ser un poco tardados Dependiendo de cuántas Pues marcas de agua Tenga lo que es la imagen O video Así es que vamos a esperar Ya finalmente ha terminado Mira que en esta imagen Se ha demorado un poco Porque había demasiadas Marcas de agua Pero ya lo tengo aquí Tal cual Se ve sensacional Ahí lo puedes observar Le puedo dar aquí En exportar Me lo exporta De una manera Totalmente muy rápida Y ya lo tengo Ahí tal cual Así es que ya lo sabes Todos los enlaces Quiero que observes esta imagen Como se vería Con marca de agua No se pierda la calidad Así es que ya lo sabes Todos los enlaces De Heatall Waitermat Remover Van a estar abajo Ahí en la descripción Un super software Totalmente free Ya lo sabes Tiene también Diversas configuraciones Algunos ajustes Directamente ahí Pero no te preocupes Es totalmente muy fácil De poder utilizar Ya lo sabes Todos los enlaces Van a estar abajo En la descripción Y ahora si Finalmente me despido Recuerda Como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver En un futuro video Hasta aquí me despido Master Tutu fuera Peace out PORIAL CHANGES 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 PORIAL CHANGES